COVID-19 que estarían llegando al territorio nacional entre la última semana de marzo y el mes de mayo. Pero antes nos acompaña a esta hora de la noche la doctora Marielena Botazzi, desde Estados Unidos, científica hondureña, que está justamente trabajando para encontrar este método de prevención en una de las vacunas. Doctora, buenas noches, ya vio usted el proceso, cómo avanza en Honduras. Gracias, finalmente llegaron las primeras 2.500 dosis para médicos y enfermeras que están también luchando contra el COVID. Buenas noches. Hola, Cecia, un gusto saludarla. Hace días que no la veía, pero aquí bastante contenta porque por algo hay que empezar, y aunque sea por poquito, pero yo creo que hay varias noticias que han salido hoy. Hoy en Estados Unidos ya como que tenemos la luz verde para introducir Johnson & Johnson, una vez que ya se apruebe en países como Estados Unidos, probablemente muy rápido va a también ser aprobada por las vías europeas y del COVAX. Eso va a traer otra opción también. COVAX ya empezó a distribuir las vacunas. Hay dos países que ya recibieron, Ghana y el Cote d'Ivoire. Y así que como usted mencionó, muy pronto también ya están agendando la distribución a otros países. Así que hay que tener un poquito más de paciencia, pero ya se está viendo el optimismo. Sí, y justamente la paciencia es lo que más necesitamos los hondureños, porque ya se va a cumplir un año de la llegada del COVID-19 al territorio nacional y son 2.500 dosis donadas. Y recuerdo que en una entrevista, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, usted nos decía, el gobierno debe de apresurarse a realizar las negociaciones. No se hicieron a tiempo y aquí están las consecuencias, doctora. Mire, yo creo que hay que tener también un poco de entendimiento, porque tenemos que asegurarnos de que cualquier vacuna que llegue a países como los nuestros tengan todo el rigor de dónde vienen, de quién fue que las aprobó, cómo fueron aprobadas, qué tipo de información tenemos acerca de ellas. Y aunque uno siempre es muy pronto a criticar, pero hay mucha logística y mucha documentación y mucha negociación que hay que hacer. No crean, Honduras está en la misma situación que muchos otros países, no crean. Es cierto que como somos países de bajo ingresos, tal vez no tenemos el poder económico como otros países. Que la están acaparando todo. Sí, y eso es otra discusión que podemos tener también, que obviamente la intención ahora es que como así como la generosidad que hizo Israel, tal vez es evaluar quienes tienen estos excesos que ya pues tienen otras opciones o que a lo mejor no tienen la intención de utilizar todas sus dosis. Pero ahí hay también que tener un poco de cuidado porque eso de que las manden de una manera sin tener el rigor de la documentación, de que tengamos con seguridad que estuvieron mantenidas bajo un rigor de cadena fría. O sea, hay mucha logística, mucha documentación. Pero para decirles hoy viernes, muy contenta, ya he oído yo muchas noticias de los que han tenido el beneficio ya de haber recibido esa primera dosis. Y esto solo es para que empiece a conferir pues el hecho de que ya muchos van a poder recibir la vacuna y a medida que entre en Honduras hay que acelerar el proceso de la vacunación. Y la verdad es que felicidades, aunque pequeñas felicidades, pero van a ser felicidades que se van a poder expandir aún más cuando recibamos más dosis. Doctora, hay muchas vacunas ya en el mercado, pero nos preguntamos y aquí el debate es cuál es la mejor vacuna. Y en estos países, como usted bien lo menciona, que ha llegado vacuna donada en otros que sí están comprando, pero cuál es la mejor opción y qué recomendación dar también a los diferentes poderes para que puedan adquirir lo mejor para el pueblo, a pesar de que tienen un costo elevado unas y otros un precio más barato. Sí, mire, como seguridad, eficacia, siempre que sean autorizadas y que siempre que se vengan con un sello de rigor, de cualidad, todas son buenas, todas son seguras y todas son un beneficio que es mucho más alto y va a ser realmente lo que va a cambiar la situación en nuestro país comparado al no tener ninguna vacuna. O sea que ahorita la verdad es poder aceptar la que se le ofrezca, la que uno tenga acceso y obviamente todas tienen un cierto porcentaje de beneficio que es mucho mejor que el no recibir la vacuna. Yo creo que usted trae una consideración pues interesante, cierto. Hay ciertas vacunas que son más difíciles no solo de producir, sino que de almacenar. Entonces probablemente también la logística y el costo son un poquito más altos, otras son más factibles y de utilizarlas más fácilmente. Por ejemplo, la de Moderna con todo y que fueron poquitas dosis, pero la logística no es tan sencilla. Tal vez cuando reciban ustedes ya la de AstraZeneca, que ya tiene una cadena de frío más sencilla y más fácil de manejar, pues a lo mejor eso va a acelerar la oportunidad de distribuirla. Y a medida que vamos viendo que los procesos de distribución y de uso se van adaptando, vamos a ir viendo también que van a venir otras opciones a medida que vamos viendo cuáles son las que van siendo autorizadas globalmente. O sea que en este momento ni siquiera pregunten qué hay, porque cualquiera que hay, póngansela, úsenla, porque es un beneficio que ustedes no van a entender hasta que vean el impacto que va a crear en nuestro país. Si se reflejan en lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo, en Israel ya están viendo un gran beneficio donde están reduciendo el número de muertes, están viendo realmente una disrupción de la transmisión del virus. O sea que eso es lo que tenemos que tener, el optimismo que algún momento Honduras va a llegar a ese punto. Doctora, recientemente el ente regulador, el ARSA, aquí en el territorio hondureño, aprobó también, autorizó la compra de Sputnik V. ¿Usted tiene conocimiento si esta decisión es adecuada, es oportuno? Ya se anunció también la compra, que se está en negociación de la compra de cuatro millones de Sputnik V para, lógicamente, vacunar a la mayoría de la población hondureña. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mire, yo obviamente en el ámbito tecnológico la vacuna es muy interesante y es muy buena porque utiliza más o menos los mismos procesos, por ejemplo, como la de Johnson & Johnson. Son vacunas basadas en vectores virales que ahorita ya estamos viendo basándonos, obviamente, en la experiencia de Johnson & Johnson y de AstraZeneca, aunque sean un poco diferentes los adenovirus que usan, pero al final de cuentas es la misma tecnología. La única consideración es, obviamente, por qué tipo de rigores han pasado las evaluaciones de dichas producciones y de manufactura. Sabemos que AstraZeneca ha sido aprobada o autorizada por entidades de alto rigor. La de Johnson & Johnson, ya oí usted que hoy fue aprobada aquí en Estados Unidos. ¿Y una sola dosis? Es una sola dosis, pero obviamente ahorita si en efecto se pudiera tener acceso a la de Sputnik, siempre y cuando uno sabe que viene con el visto bueno de ARSA, el visto bueno de las entidades regulatorias con buena documentación, de que haya un buen control de cómo se puede almacenar y cómo se va a distribuir. Acuérdense, es un poco interesante porque la de Sputnik va a necesitar dos dosis que son dos vacunas similares, pero no iguales. Entonces, va a tener que tener un poco de más control en su logística. Muchos países que la están usando, como Argentina, usan un esquema de colores, la de capa roja con el tapón azul, para saber cuál se tiene que poner primero, para ver cuál se pone después la segunda dosis. O sea que hay que evaluar todas esas ventajas y desventajas al mismo tiempo, pero como usted menciona ahorita, lo ideal es que aprovechemos de la donación que va a recibir Honduras por el COVAX, al mismo tiempo evaluar qué otras opciones vamos a tener vía el fondo rotatorio de la OPS, más posiblemente si es realmente un caso de urgencia, ver qué otras negociaciones se pueden hacer siempre y cuando sean bien reguladas y bien documentadas. Justamente se habla que en marzo ya estarían ingresando en la tercera semana de marzo 70 mil. Entre marzo y mayo. Entre las compradas por el canciller nos confirmaba que eran 70 mil que estarían ingresando de Sputnik en la tercera semana de marzo. Eso se estaría esperando. No ha sido aprobada por la FDA, sin embargo, ya conocemos que está siendo utilizada en otros países y su eficiencia sería superior al 90%. ¿Su eficacia? Sí, bueno, eso pues tenemos que ver bien también a medida que continúan los estudios, porque recuérdese que no son completamente aprobadas, son autorizadas bajo uso experimental de emergencia y la verdad es que eso es lo que tenemos que tener un poco de cautela, de ver también de acuerdo a qué tipo de variantes de virus circulan en nuestras regiones. Yo creo que en Latinoamérica todavía estamos pues conscientes de que aunque tenemos la variante de Brasil, que la verdad es que es muy parecida a la variante de Sudáfrica, si mantenemos la oportunidad de mantener el virus que todavía no haya variado mucho, a lo mejor si vacunamos rápidamente vamos a poder pues a lo mejor prevenir que haya resurgencia de diferentes variantes, pero como dice usted, pues cada una tiene sus ventajas, sus posibles desventajas, pero al final de cuenta siempre y cuando sean bien controladas y sabemos de dónde vienen y que obviamente son negociaciones bien organizadas, pues vale la pena en este momento. Y después tal vez moverse a aquellas que obviamente ya son pues autorizadas con entidades regulatorias que llamamos muy estrictas, porque eso ya trae otro nivel también de regulación. En esta carrera por la inmunización contra el COVID-19, también conocemos de que ustedes están trabajando en una vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo avanza el proceso? Están en la etapa experimental, ya me comentaba. Sí, en efecto, y nosotros en colaboración con la compañía Biological E, que es una compañía hindú, ellos ya están al nivel de que estamos terminando lo que llamamos la fase 2 de los ensayos clínicos. Ellos ya están trabajando de manera muy cercana con el mecanismo de COVAX, porque esa probablemente va a ser un tipo de vacuna que ciertamente es mucho más escalable. Es posible que sea la vacuna que después va a ser muy indicada para las edades pediátricas. Va a también ser vacunas que van a poder proveer la oportunidad de hacer los refuerzos. Por ejemplo, si usted ya recibió una vacuna, ya sea de Moderna o de AstraZeneca o de Johnson & Johnson o de Sputnik, hay ciertos potenciales que un refuerzo no puede ser hecho con la misma vacuna, sino que a lo mejor se va a tener que utilizar un refuerzo con una proteína recombinante. Entonces, vamos a ver también que tiene mucho uso. Esto probablemente va a estar autorizada después del verano. Esa es la intención de que de aquí al verano ya esté dentro de las vacunas autorizadas. Y lo buena noticia es que usa un sistema de producción que es muy accesible y asequible. Y yo creo que va a ser probablemente una de las vacunas más baratas que va a tener el mundo porque es basada en los mismos procesos de la vacuna de la hepatitis B que cuesta menos de dos dólares. Y sería, según lo que usted nos dice, entonces la primera que se utilizaría en menores de edad porque hasta ahora ninguna, ¿verdad? Hasta ahorita ninguna. Este es un tipo de vacunas que, aunque hay ya estudios que se están haciendo en edades pediátricas, pero yo creo que vamos a seguir viendo más estudios siendo evaluados. No hay estudios ahorita en infantes. Estamos hablando que los estudios pediátricos todavía son en edades más que todo escolares y tal vez, pues, quinceañeros, digámoslos, ¿no? Pero no hay todavía vacunas para bebés, por ejemplo. Entonces, es posible que vengan también a jugar un rol en el futuro para ese tipo de población. Bien, gracias, doctora Marielena Botazzi por acompañarnos en HCH Nocturno. Gracias, Cecia. Un placer estar con ustedes. Gracias, igual un placer. Bueno, esperemos entonces que termine la etapa experimental y que luego, dice, ese dato es importante, que serían de la de menos costo. De la de menos costo, dos dólares. Dos dólares para que pueda llegar. El precio más accesible. El precio más accesible. Y nos comparte Marjorie Gutiérrez que confirman las autoridades de Guatemala que India llevará vacunas, 200 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 a Guatemala. En los próximos días será recibido... ¡Gracias! ¡Gracias!